Muy bueno mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos Venimos con la review del noble dragón, Nornar Redentora, pues se escucha muy feo Entonces les voy a decir la review del noble dragón, Redención, Norn chicos A ver, a ver, este es el heroico exclusivo de ahora Lo reclamamos, bien Eh, ok, ir al almacén, claro, 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 quiero verte, Nornar, quiero verte No, se llama Nornar, supuestamente, si me apareció como Nornar No mames, que nombre más feo Bueno, reproduce comida, eso es algo muy interesante, 14 gemitas a la basura Y lo ponemos acá, ¿por qué? pues, porque si, mientras hago la review así que no hay ningún tipo de pedo tampoco, ¿no? Perfecto chicos, perfecto Lo subimos a nivel 40 sin mucho pedo A ver, lo he presionado y bien chicos A ver, tengo las expectativas Un poquito por los suelos Según la review que yo vi De los youtubers un poquito más grande, ¿no? Pero no pierdo las esperanzas, eh De que sea bueno No pierdo las esperanzas Así que, muy bien chicos Vemos los elementos Sueño, hielo, caos y viento Eh, reproduce comida Bastante bueno, la verdad Bastante, pero bastante bueno No me compré el élite Porque no creo que haga algo tan, tan increíble El pase élite Y vamos a ver qué ataques puede entrenar Pues vale Sin remolimiento un poquito más fuerte Ok Tormenta de nieve plus Hostia, choque de... Hostia Ese ataque es nuevo, eh Sí, sí, ese ataque es nuevo Ojito gente, eh El ataque de caos nuevo Choque de hierros plus Ojito, eh Y si remolimiento tiene más daño Directamente Un poquito más Me imagino que sería dos mil, ¿no? Así que, bueno A ver, vientos violetas Que es lo normalito, ¿no? Pues Eh, ok Vamos a ver qué hacemos Chicos Qué hacemos Entramos por acá Vamos a hacer unos combatitos En las ligas Y voy a poner Mi noble dragón Nor Por aquí Bueno Norna Norna Y... A ver Supuestamente revive A un aliado Su anillo de redención Por ende Voy a ponerle una fénix La que conseguí a Cher Así que bien Le pongo la fénix Y listo Antes de comenzar el combate Quiero ver Qué es lo que hace cada skin Porque de verdad No tengo ni puñetera idea A ver Debería estar por acá arriba Lo de la piel No, si Aquí Ok Noble dragón Norna redentora Aparencias de habilidad Ascendidas y caída Con solo tener Estas apariencias Infligirá más daño Y la apariencia De la habilidad Caída También reducirá El daño Autoinfligido Y el tiempo De recuperación De sus habilidades Un turno Eh Ok En pocas palabras En pocas palabras La habilidad Caos Hace 2500 Pero no tiene Ningún tipo de efecto What the fuck A ver Cuál es la habilidad Cuál es la skin Que está aquí La morada La morada Ok Si, si La morada La morada Eh Bueno Mirándolo así Mirándolo así 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 como está Creo que la de la colección Es mejor Eh La skin La skin de la colección Es mejor Gente Ernesto De cuál skin Me hablas De esta De esta Esta skin Es mejor Gente Si Porque potencia Si La morada Hubiera potenciado Lo de Resucitar al aliado Eh Pero no lo hace La skin De la colección Es mejor Gente Eh Ojita con eso Que se viene Le voy a poner a Ludociel Eh No No lo voy a poner Porque luego quiero hacer un videito especial Para ellos Voy a poner a este ¿Por qué no? Si, 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 si Chicos Si Y vamos a darle al primero A ver que tal A ver que tal Viene este dragoncito Vale Mmm No quiero matar Por ende Mmm A ver No quiero matar Este es el 55 Me va a hacer Súper eficaz La rata Pero no importa Ah No mames Que pendejo soy Que pendejo Ernesto el pendejo Me decían Ernesto el pendejo Ahora pierdo por pendejo A ver Vamos a ver Vamos a ver las habilidades De este dragoncito Pues si Remordimiento Es un grupal Un grupal Chicos Un grupal 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 Que hace daño A los tres O sea Viene siendo como la habilidad Del De Ludociel Pero sin curación O sea Nerfiado Pero bueno No vamos a ver eso ahora Bueno Podemos hacerla ahora Para probarlo Pero primero Quiero que me maten A Sharpido Bueno Voy a matarlo Con este Para que vean un poquito De que va Este dragoncito No Voy a A Sharpido No Sharpido Sharpido No lo A Sharpido Bueno Ay menos mal Creía que lo iba a matar Pues vale Lo dejó como yo quería A Sharpido Hacemos ir El mordimiento Que me quita Directamente Si no me equivoco Son 40% De la vida Así que vamos a ver 40 Supuestamente 40 Y hace un daño Infligido A los dos Ok Y la segunda habilidad De este dragon Es esta Chicos Me matan Ok Me matan Revivo A un aliado Caído Y revivo Por la fénix Esto Esto va a estar Guapo A ver A ver Esto Va a estar Muy bien No me gusta Mucho la habilidad Esta La de sueño Aunque Aunque ya está Directamente Es un Redención Pero la de Resucitar Va a estar Muy god Gente Muy pero muy god La verdad Muy god 57k Que le quito Dios Me hizo un daño tremendo Será que lo mato Bueno Con choque de hierro No lo mato Pero porque No importa Voy a hacer esto Y paso a casa Ok Yo creo que Entendieron un poquito De que va ese dragón De que va Se quita un poquito De daño Bueno un poquito 40 Chicos Tampoco es un poquito Se quita daño Pues Golpea los tres Si no hay tres Se golpea uno Ok De eso va el dragón Directamente Lo que voy a hacer Es hacer colmillos Lo mato de uno Segurísimo Aunque con otro ataque También lo hubiera matado Pero bueno Que rata Lo que voy a hacer Chicos Es Un grupal No quiero hacer el grupal Porque luego me mata El próximo O no Me matará A ver Cuanto tiene Ah no No me mata Ni de coña Ok hacemos el grupal Sin remordimiento El daño se divide Entre tres Ahora eh Y eso no quita Un 40% de vida Chicos Eso es un 50 O sea No sé por qué Diantre Dice la descripción Que es un 40 Pero es un 50 Directamente Ok Sharpito Haz lo que tú sabes hacer Pum 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 Ok Ya lo hizo Ya lo hizo A ver Está a nivel bajo Por ende Por ende Por ende No puedo hacer mucho De momento Pero tampoco El que tenga miedo De morir Que no nazca Dice Dice Anual Ojito con eso Pues lo voy a matar Con el serpido Ya que No había Probabilidad De que Él lo matara Así que bien Vamos a hacer otro Combatito Tengo curiosidad De cómo se da esto Ok Esto Este combate me gusta Este combate me gusta Tiene alma 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 La hace crítico Aunque el alma También la hace crítico A él A él Directamente Choque de hierro Lo mato Ok Aparece el Kratos Ok chicos Ok 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 Vamos a ver Cómo le hacemos Cómo le hacemos Un ataque Que no lo mate Pues diría Que dolor arcaico No lo mata No Gracias Señor Jeruz Gracias Me gusta Que me hagan caso Pues vale Esta habilidad Sin remordimiento Es bueno ya Para rematar a uno Y dañar al otro No Pero No mucho más La verdad Lo que vuelve El dragón Un poco A ver A ver Esto me van a criticar Mucho Lo que vuelve El dragón Un poco fuerte Es que reviva Directamente Que reviva Un aliado Luego Pues No mucho más La verdad Debería matarlo Aquí sí Perfecto Perfecto Ok Me dieron dos orbes De él Así que Good Ok Y hacemos esto Y hacemos esto Y chicos ¿Cómo vieron el dragóncito? Pues A ver Una Crítica Constructiva Pues Le voy a poner un nombre Eso es obvio Pero todavía Pero todavía no sé Porque en sus reviews Siempre lo hago Con el nombre Normal A ver El dragón no es malo Pero Es tan parecido Al Udociel Que No me deja pensar Mucho Es como tú Hablar de los mejores Futbolistas Del mundo Actualmente Mencionas a Ronaldo Cristiano Ronaldo Pero Por obligaciones También Debes de mencionar A Messi O sea Este dragón Es Muy parecido A A Al Udociel Pero Menos Tocho O sea No es mejor Que Ludociel Ni con las Skin Diría Que el temporal Corrupto Es más fuerte Que él También Pero bueno Chicos Voy a hacer un directo Probando más Este dragón Sito a fondo En arenas Y A ver Quiero que estén por allá Directamente ¿No? Espero que los subidos Se hacía poco Con un like Siempre Siempre Se agradece Suscribiros Si no estás Adiós Que subo Vídeos Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao